Ok amigas, ahora vamos a hacer el punto bucle, ese punto se utiliza mucho para hacer orillas de zapatos, para las gorras del cabas patch, son como barbitas, yo la estoy utilizando aquí para una pantufla que voy a hacer, miren, aquí se ve, quedan como pelitos, aquí se lo puse liso para que no moleste a la hora de que entre en el pie y esto sea solo la vista, ok, pero a ver, vamos a practicarlo primero. Debemos de, primero que nada mucha paciencia porque es un punto un poco complicado, entrar, entrar, cruzar nuestro dedo, así como así, tomar este y pasarlo y hacer el medio punto y sacamos el dedo, otra vez, cruzamos el dedo, pasamos por debajo y sacamos. Cuando hagan la lazada esta, que no quede muy justa en el dedo, porque si no después les va a costar mucho trabajo sacarla, así, y van sacando su dedo, suavecito. Entonces, entramos, cruzamos, pasamos y sacamos el dedo, otra vez, así, así y sacamos. Entonces, entramos, cruzamos el dedo y pasamos, así, así, así y así. Aquí me queda el último, que es el que siempre me queda volviendo. Pasamos y pasamos. Bien. Entonces, ya lo giramos y aquí nos quedan los pelitos estos. Este punto sí es de práctica, amigas, hasta que lo dominen, no se desesperen, desháganlo, vuélvanlo a hacer, hagan muestras pequeñas como esta, hasta que lo dominen. Porque algunas veces sí cuesta un poco de trabajo, otra vez. Este va a quedar invertido, porque si se fijan el bucle que tejemos, como tenemos la mano hacia atrás, siempre nos va a quedar por atrás. Este punto no es reversible, es para una sola vuelta cuando hagamos un proyecto. Entonces, vamos a meter, cruzamos, y sacamos. Entramos, 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 siempre el dedo así. Cruzamos, y sacamos. Aquí. Y vamos a dejarlo. Y vamos a dejarlo un poco aquí. Sí, vamos a dejarlo un poco aquí. Porque se nos quedan en un momento. Ok. Nuevamente, entramos, cruzamos, y sacamos. Entramos, ahí, ya me moví mucho. Entramos, cruzamos y sacamos, entramos, cruzamos y sacamos, y aquí entramos, cruzamos y sacamos. Entonces, miren, aquí está, aquí, entonces este punto sí es de mucha práctica y de no desesperarse, y vean, queda muy bien, ya una vez que lo dominamos, queda muy, muy, muy bonito, y estas van a ser unas pantuflas de Santa Claus, y aquí están sus barbas, aquí está su carita, esta es la orilla del gorro, me falta lo de arriba, pero se los quise mostrar para que vean cómo se debe de ver el punto. Espero que no les cueste mucho trabajo y lo practiquen. Ok, amigas, hasta la próxima.